El director general de Atención a las Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en situación de dependencia, Javier Pérez, acompañado por el Delegado Provincial de Salud y Bienestar Social de Ciudad Real, Ricardo Ruiz, suscribía el acuerdo con el alcalde manzanareño, Miguel Ángel Pozas, para renovar la colaboración entre ambas administraciones en el ámbito de la discapacidad intelectual. Nuestra localidad dispone de 53 plazas en un centro ocupacional, seis en el aula de día y otras tantas en la vivienda tutelada, todos ellos dispositivos de titularidad municipal. Un acuerdo el que hemos firmado que permite mantener 53 plazas de integración sociolaboral en centro ocupacional, que permite mantener un centro de día para personas que requieren un mayor nivel de apoyos y una colaboración que también permite mantener la vivienda tutelada que dispone esta ciudad de manzanareño. En total, 489.000 euros es el importe de este acuerdo que acabamos de suscribir. El director general destacaba la implicación del Ayuntamiento de Manzanares para ofrecer en la localidad los recursos más completos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, además de promover su inserción social y laboral. Manzanares, yo creo que tiene una de las redes de servicios sociales especializados más potentes de Castilla-La Mancha. Una red importante en el ámbito de discapacidad, como les he comentado, pero importante también en el ámbito de los mayores, programas especializados de comidas a domicilio, centros de mayores, servicios de estancias diurnas, una residencia pública, un convenio importante, una residencia privada. En definitiva, esto yo creo que dice mucho, dice mucho del Ayuntamiento, de su alcalde, del equipo municipal, de los servicios sociales de la localidad, de esa apuesta importante por mejorar la calidad de vida de aquellos que más necesitan de la ayuda de todos nosotros. El Centro Ocupacional, que abrió sus puertas en 1987, tiene como objetivo la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual que se encuentran en edad laboral, asegurándoles los servicios sociales de terapia ocupacional y ajuste personal y social a aquellos usuarios cuya acusada discapacidad temporal o permanente les impide su integración en una empresa o un centro especial de empleo. El aula de día, situada en el Centro Ocupacional, viene desempeñando su labor desde abril de 2003. Es un recurso social dirigido a personas cuyo grado de discapacidad intelectual hace necesario un extenso nivel de apoyos y donde se les presta una atención educativa, sanitaria, higiénica y alimentaria. Por último, la vivienda tutelada, con seis plazas, un recurso destinado a que un pequeño grupo de personas con discapacidad intelectual consiga la capacitación necesaria para que puedan llegar a hacer una vida autónoma y favorecer su integración personal y social. Javier Pérez explicó que en Castilla-La Mancha se estima que hay unas 180.000 personas con discapacidad y el Gobierno regional hace un esfuerzo muy importante, como se refleja en este acuerdo, para que la comunidad autónoma disponga de una de las redes más importantes del país destinada a la discapacidad intelectual. El objetivo es asegurar la tranquilidad de las familias, especialmente de padres y madres, que deben tener la seguridad de que sus hijos estarán perfectamente atendidos cuando ellos no puedan ocuparse, como se comprometió públicamente el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Por su parte, el alcalde de Manzanares, tras la firma del convenio, agradecía el apoyo del Gobierno de Barreda al funcionamiento de la red de recursos que dispone la localidad para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, que tiene como principal fin facilitar su autonomía e integración en todos los ámbitos de la sociedad. Gracias por ver el video.